hola bendiciones bienvenidos al canal una vez más mi nombre es Angie Guerrero para aquellas personas que aún no me conozcan y les doy la formal bienvenida a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir el quinto consejo para que entrenen en casa y es que entrenar en casa te ayuda a disminuir el estrés que podemos estar sintiendo al estar en este tiempo en casa encerrado al no poder salir por toda la cuestión mundial que se está viviendo el ejercicio el entrenar te desestresa te sientes muchísimo mejor a nivel general y ese estrés dice adiós así que motívate a seguir entrenando en casa al conjunto de los ejercicios y de las ideas que te estamos compartiendo en el canal a ti que eres nuevo y aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas es totalmente gratis no olvides comentar dejar tu like y compartirlo con un amigo o familiar porque lo bueno definitivamente se comparte a ti que estás mirándome en mi bella y en nuestra cara porque yo sé que es así y te interesa conocer un poquito más te voy a dejar mis redes sociales en la caja de descripción mi instagram además de el link a mi canal de fitness personal para que averigües y pases un poquito por allá muchísimas bendiciones disfruten el vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No point in blaming you, you did not know I thought you were the one for me That's why I gave you everything I held you crossed by the stormy seas So you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you, you did not know Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you, you did not know I thought you were the one for me That's why I gave you everything I held you crossed by the stormy seas Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!